¿Qué es el Partido Nacionalista Vasco? Es una verdadera contrarreforma fiscal y que tiene como único objetivo retroceder y poner obstáculos al camino iniciado en su día por EH Bildu para garantizar que los que más tienen más pagan. Y precisamente el objetivo de esa contrarreforma fiscal es favorecer a las rentas de capital, es favorecer a las grandes fortunas, es favorecer a los beneficios empresariales. Y ese es el único objetivo que tienen en estos momentos las diferentes iniciativas y las diferentes propuestas y normas forales que el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista están llevando en diferentes instituciones. Con un único objetivo que es el de garantizar que se cumple de la A a la Z todas las reivindicaciones y todos los planteamientos que tanto ADEGI como el conjunto de la patronal ha presentado en las diferentes juntas generales. Y que ciertamente son ellos, sean ellos, AVEGI, CONFEBASC y el conjunto de la patronal los que decidan la política fiscal de este país. Es lo que está ocurriendo, son ellos los que dictan esa política fiscal, esas medidas y son las fuerzas políticas del PNV, el Partido Popular y el Partido Socialista los que como auténticas marionetas cumplen el diktat de esa patronal. ¡Gracias!